¿Qué pasa? Todo el mundo me pregunta Celia cuál es el secreto De estar unida tanto tiempo al hombre de tu corazón Y yo siempre le respondo que yo tengo mi receta Y aunque sea muy discreta se triunfará en el amor Una taza de cariño, un chinchín de pimentón Revolverlo con ternura y dar besitos un montón Una pizca de alegría, un postal de comprensión Con salero y saltería Yo conquiste tu corazón y todas las noches en falta Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón Lo mantengo entretenido, siempre dándole algo nuevo Me cambio de color de pelo, como cambiar de pantalón Tago en alto, falta corta, todo por mi cariñito Siempre le digo mi amorcito, papi, tú eres el mejor Yo me siento muy dichosa, de tenerlo tantos años Lleva un minuto y ya lo extraño, y le doy gracias al señor Y a mi princesita santa, yo le prendo tres pelitas Te aseguro muchachita, que no me puede ir mejor Pero todas las noches Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón Le lavo la camisa, le hago su dominita Y por eso mi negrito siempre está sabroso, son, son, son Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Con amor y pasión, le doy mi corazón Negro lindo Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón Yo le doy mi corazón, a mi negrito pongo sazón Azúcar, otra vez, que rico caballero Yo le doy mi corazón, a mi negrito pongo sazón ¡Zombra! ¡Zombra! ¡Ay, mi madre! ¡Pongo sazón, que me arrepiento! ¡Zombra! 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 Le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Él me trae cafecito, luego me da un besito Yo le pongo el azón, pa' que sepa mejor ¡Zombra! Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón ¡Ay, qué rico son! Sopo que quema sazón, fy, qué rico son! ¡Ay, qué rico son! Yo le doy sazón, con mucha pasión Yo le pongo salzón, zon, zon Y a sugar